¿Qué pasa con el Intendente? ¿Qué pasa con el Intendente? La esperanza de que de todas maneras algo podemos arreglar, podemos acercarnos. Sabemos que esto, la esperanza está puesta en que para marzo, abril esto mejore, tanto a nivel recursos como, digamos, hay una apuesta que la inflación baje. Ojalá que así sea. Pero bueno, mientras haya diálogo entiendo que va a haber seguramente algún acuerdo. Vimos muy buena predisposición, no solamente con el Intendente de Esquel, sino con cada uno de los intendentes de toda la comarca. Lo hemos planteado en su momento también al Gobernador. Entendemos que por ahí la cordillera ha quedado muy relegada estos años. Entonces, la idea también es ver la presencia, digamos, del gobierno provincial en todos los asuntos que tengan que ver con la cordillera. La idea es esto, ¿no? Apostar al diálogo, a buscar los consensos. Nosotros entendemos el contexto en el que estamos planteando esto. Y está claro que es difícil para todos, ¿no? No solamente para los trabajadores del Estado, sino para los autónomos, los que trabajan en el sector privado también. Entonces, atento a eso, me parece que tenemos que avanzar tratando de evitar caprichos o conflictos que por ahí no nos van a conducir a nada. Pero bueno, el diálogo está puesto y estamos con la esperanza de que en el próximo día podamos volver a juntarnos y ya sí avanzar en algo. Bueno, ojalá que haya una manifestación rotunda. Ojalá que no prospere ni el DNU ni la ley ómnibus. Y después, si hay leyes, está claro que en forma individual pasen por el Congreso como corresponde, digamos, ¿no? En el Congreso estamos todos representados porque hay una representación de diferentes espacios políticos, de diferentes miradas. Pero bueno, cuando se tratan las leyes como corresponde, con el tiempo suficiente para analizar cada una de ellas y demás, me parece que lo que se produce es otra cosa, muy diferente a una ley ómnibus, con muchísimos temas adentro, con muy poco tiempo para debatir cada uno de esos puntos y con algunos puntos muy controversiales. Por ejemplo, la de otorgar facultades legislativas al presidente por dos años. Me parece que eso no corresponde. Y luego, bueno, hay toda una idea de reprimir cualquier manifestación que tengan, no solamente los sindicatos, sino el pueblo. Acá tenemos una tradición en Esquel, que son todos los cuatro de cada mes, manifestarnos en contra de la megaminería. Bueno, con un protocolo o con esta avanzada sobre un derecho legítimo que tenemos como pueblo, que es a expresarnos libremente, vemos que está puesto en peligro eso. Entonces, después cada uno de los temas, la entrega al mar argentino, la entrega, la derogación de la ley de tierra, que significa que, sobre todo acá en la zona de frontera, pueda quedar en manos de extranjeros. Entonces, me parece que hay mucho, hay mucho y hay, si bien hay cosas que claramente son tratables, que, digamos, te pueden llegar a prosperar, hay cuestiones que son muy peligrosas. Muchas gracias. No, gracias. Gracias.